Aparte de esa foto, usted sale atrás de él Como dándole piquito Y no es montaje, porque es real Le voy a mostrar Le voy a mostrar Porque no quiero inventarlo Ajá, no, es que mire Todo lo que sale en la ley no es verdad Que le quede claro Sí, yo sé, yo sé No, 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 aquí hay que hablar con justicia Mire, aquí Aparece ella, ve Con él Ahí, ahorita le voy a mostrar aquí Entonces, ¿entonces quieres decir, apóstol, que Que es falso la foto? Esto es falso, que donde lo miro a él Que está sobre mi hombro Esto es falso Estoy mintiendo Esto es falso Qué terrible, apóstol Terrible, ¿por qué? Mire, yo le voy a hablar claro Y se lo hablé hace un momento No todo lo que sale en la red es verdad Claro, no todo, apóstol Pero esas fotos son creíbles Sí, pero eso que lo andan en mi espalda Eso es falso, vive Dios Si usted revisa el video Oye, lo publica El 99% Dice que... Oye, lo publica por chantaje Porque yo pienso que fue mi juez que lo trepó Es una energía Es una espinera, perdón Ella es espinera Entonces quiere decir, apóstol, que todo Es montaje O cómo está la situación Explique bien ahí No Porque es para el mundo entero que está explicando Estoy hablando con verdad Eso de que lo tengo en mi espalda Es mentira Nunca lo he hecho Ni jamás lo haré Porque todo el mundo está yendo a usted El apóstol de Buenos Aires Si alguna vez me fotografiaron abrazándole Tal vez puedo hacer eso Porque yo soy bien amigable Y lo hago con un corazón limpio Sí, pero él le puso las manos aquí Bueno, eso puede ser cierto Pero ya que lo tengo encaramado Arriba Al diablo con eso Al diablo con eso Sí Pero es creíble esa foto para usted No, eso Sí Es sincero, hombre Es que ese falso Eso que lo hagan en el hombre falso Ese falso vive Dios Y lo afirma aquí Y allá Acá Por acá Por todo el mundo entero Que ese falso Que lo haya abrazado es normal O darle un beso Porque yo soy cariñoso Lo piquió entonces Si no le ha dado un beso Yo sí soy con las personas Cómo le dio un piquito Yo le doy los saludos con besos Ah Sí, eso sí Y eso no es pecado Sí, no es pecado Pero usted sabe O sea Ya ahí pues ya es Dejuzón su Jaison Cómo es eso Que Santiago dice Que esa es una foto montaje Que esa foto no existe Dije Santiago Él dice que no existe Pero para mí sí existe ¿Por qué? Porque yo fui Y que yo me tomé esa foto Porque yo quise salir con él ¿Y en dónde te la tomaste? Aquí ¿Y quién te la tomó? No la tomaste ¿Vos no te acordaron? No, es que no me acordaba En la cocina Que vos estabas sentada en una silla Bueno, vos la tomaste Entonces yo me vine Yo Vine yo Y entonces lo agarré así Por detrás ¿A quién? A Santiago Eso es un hijo Ajá Y de Santiago Que no Que es mentira 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 La van a decir cuando lo burgué Por andar leyendo más palabras ¿A quién? A Santiago Ay no, Santiago No hay lo que hacer con nosotros Pero ya que lo tengo Que el desgraciado Que me tenga los testículos en mi espalda Eso es mentira Que el señor reprenda al diablo No, apostol Es que no es que lo tiene así Son las manos que le tiene No, no A lo menos que esté encajado en mí No, es que está por Él se para atrás de ustedes Y le pone las manos Pero no es con mala intención Que usted lo esté viendo así Es otra cosa A lo menos que esté encaramado En mi hombro Eso no miro yo O sea O sea Usted está viendo mal El acto Porque usted cree Que él Yo estoy viendo Que él se agarra de mí así Y usted le pone las manos Ayer Pues es falso Créalo Que eso es falso Y si esa foto se dio Apóstol Pues si se dio Van a dar cuenta a Dios Un día De todas las sinvergüenzadas De todas las sinvergüenzadas Que hacen Si se dio de esa manera Como lo hacen Van a dar cuenta un día Y si no es así Como usted cree Pues yo a Dios Le va a meter juego Créalo Si hombre Porque yo no lo he hecho De tomarlo Pero usted Desde que lo conoció Sabía que Él era así Claro Yo la noticia Ella misma me contó Pues A mí misma suena Me contó Pues Si hombre Que le gustan los hombres Ahí está fea la situación No fea no está Porque el pecado Es pecado Y él ¿Por qué va a estar feo eso? No porque Ella lo dijo Usted en privado Bueno ¿Cuál privado? Aquí no hay nadie privado Y a todo el mundo Lo sabe en taboica Que esos Esos muchachos Son hijos de dos hermanos Y a todo el mundo Lo sabe en taboica Y es todo el mundo Entero capaz Usted lo está publicando Lo publico Y lo que hablo Lo hablo con verdad Ella le afirmó eso Ella me afirmó Ella me habló Santiago Son hijos de dos hermanos Por eso está aliado De generado el hombre Está enojando Bueno Usted se viene al infierno También con todo eso Se viene al infierno Tito Pero ¿Se acuerda que usted Me decía Tito ya voy a venir Voy a ir a comerme una sopita Ahí donde el sur ¿Se acuerda? Ahí donde el sur Es que no tiene comedor No Pero O sea Ella le ha comido Me invitaba a comer ellos Ella ¿Sí se acuerda? Sí Me invitaba a comer Y casualmente Llega del barón Desde ahí Tito Pero ya buena comunicación Pues Correcto Pero a usted Lo que le da pena Es que él salga En fotos Porque le va a dar pena Lo que a mí me puede Es que dice Que yo me lo encarame En mi hombro Y eso es mentira Eso es mentira Una persona Una persona No lo puede tocar No es que para Es que él me puede tocar Me puede tocar Y abrazar Si quiere Bueno Y por qué Pero ya tener Encima encaramado Ese como está Sale ahí ¿No? No Es que no sale así No Él sale parado Apóstol No Sí Él sale parado O sea En ningún momento Sale encima de usted Pero yo Mira que sale encaramado En mi hombro Sí Así como está con ella Por el lado de atrás Mira ya está usted Y él ¿Ves? Ah bueno Bueno si es así Mire Así ¿Ves? Mire No sale ¿Para qué está encaramado En el hombro? No Ah yo pensaba Que estaba encaramado En mi hombro No Eso es cierto Y lo hizo él Eso sí es cierto Que me abrazó Sí Sí es cierto Eso es cierto Porque él es bien cariñoso Pero yo no sabía Que se le metía en agua No Usted ya sabía No No Hasta después Que me contaron A mí Cuál es Cuál es El problema De él Y yo me le di En cariñoso Y nunca ¿Ves? 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 Nunca Pues yo nunca Adoré por él No Usted va a llevar Ese pecado No Voy a llevar Ese pecado No